¡Mateo, ¿cómo estás? Hemos llegado y después de la tarde nos plantamos bajo de su casa y tocamos al timbre. Como no tenemos timbre a mano, vamos a gritar ¡Mateo! ¡Mateo! Cuando él diga ¡Voy! Tienes que pillar a quien puedas. Si te pilla, te subes a casa con él. Y lo espera bien que se termina de duchar. Y por tanto te quedas aquí en el medio. ¿Cómo los encontramos en el medio del sitio? ¿Cómo los situamos todos? ¿Vale? Hay que tocarlos. Aceptaros todos porque hay que tocarlos. Siempre hay que tocar a la gente del medio. Quita ahí, ahí. ¿Vale? ¿Bien? Ya claro. Gritamos. ¡Una, dos, tres! ¡Valeo! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Valeo! ¡Una, dos, tres! ¡Valeo! 1, 2, 3 ¡Ateo! 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 1, 2, 3 ¡Ateo! 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 ¡Ateo!